Ay, solo a mí se me ocurre hacer dieta en estas épocas del año, en pleno diciembre. Comiéndome esta manzana no dejo de pensar en la vez que vino el secretario de turismo del Valle de Caucaquí. Ay, comimos más bueno. Vean. ¡Uy, ya! ¡Ay, cuéntate! Es el aborrajado, hombre. No me mances con esto. Yo lo hice, ¿no? ¿No? Que pase la emarradita. Que pase la emarradita. Que pase el champú. La papa rellena. Es un chulo. La empanada. Comimos delicioso. Pero bueno, el secretario no solo vino a eso, vino a contarme que se está llevando a cabo una campaña lindísima en el Valle de Cauca. Para que más personas vengan a visitarnos, sobre todo los extranjeros. Vean. La campaña se llama Báilate la Vida. Ven al Valle, ven a Cali Valle a bailar, a disfrutar. Al que quiera bailar, delicioso y aprender a bailar, delicioso. Y al que no, pues ver, porque también ver bailar tiene su encanto. Cuando llega un millón de turistas, más o menos el equivalente de la industria es que genera mil millones de dólares en divisas. Cuando no habla de mil millones de dólares en divisas, eso es plata. Muchísimo. Que se queda en el territorio y que permea a la sociedad. Hay un mercado gigante de mil trescientos millones de turistas. Cada vez la tendencia es a viajar más. Vemos en nuestro día a día que queremos tener experiencias, queremos conocer las culturas. A veces nosotros nos dicen, pero no, ¿qué va a hacer la gente en la Galería de la Meda, por ejemplo? Es espectacular. Y te encuentras ya una señora con la banderita y veinte monos atrás tomándose fotos con el borojo, con el chontaduro, haciendo de todo. Entonces, pues el mensaje a todos es que vendamos lo nuestro, promocionemos lo nuestro, sintámonos orgullosos, sintámonos que somos fuertes, que somos una región importante para el país, que tenemos nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestros atractivos. Tenemos región cafetera en el norte, tenemos zona hortofrutícola también en el norte, un parque de la UBA, por ejemplo, un parque temático de la UBA en la Unión, parapentismo, el rol de anillo. Y este de la caña y el azúcar y eso. Ay, pero ya te vi que tú sabes bastante de todos estos lugares y todo eso. Sí, aquí estamos promocionando. Entonces yo creo que tú estás perfecto para que juguemos qué hay detrás de mí. Listo. Bueno, pero tráigame el resto que a mí ya me de esto me dio hombre. Bueno, vamos a jugar qué hay detrás de mí. ¿Has jugado esto, Fidel? Nunca. Bueno, perfecto porque yo tampoco. Gracias, señor director. Gracias. Pues resulta que en este televisor que estamos viendo ahí de Housemate vamos a pasar unas imágenes de unos personajes, comida y unas de cosas más del Valle del Cauca. Yo o tú, depende de quién esté en qué lugar, vamos a tener que decirle a la otra persona qué hay ahí atrás. No podemos decir el nombre exacto. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 segundos por acá el turno. Listo. Pues está en el campo. Está en el campo y es una vaina re frondosa. Frondosa. Yo creo que tiene como 1500 años esa especie. Dios mío. Es algo que nos da tanto oxígeno. Árboles, samán. Pues realmente no sé cómo se llama. Tiempo. El árbol de Guacarí. No me han llevado a Guacarí, no me han llevado a Guacarí, ¿yo qué hago? Listo. Listo. Mi turno. Mi turno. Ah, no, esto está muy fácil. Festivales importantes. El mono Núñez. Símbolo hay por ahí, por Ginebra, que le sea referente al mono Núñez. ¿La guitarra? La guitarra. Valga Montera, ¿sí? Símbolo. Símbolo. ¿Qué usa alguien? El Alcácer. Sí, símbolo. ¿Icono religioso al Valle del Cauca? ¿Icono religioso? ¿Pero es un monumento o qué es? Es una estructura. ¿En el centro al Valle? Eh, Buga. A ver, eh, ¿cómo se llama la de Buga? ¿La Basílica? ¿De? ¿De Buga? Muy bien. Ay, yo hacía de eso con mi abuelita, haciendo una actividad de abuelita. Eh, los bordados de Cartagón. Muy bien. Lo que te da miedo en el Pacífico. Ay, las brujitas. Ay, una cosa que pusieron recientemente, entre comillas, por allá, por el río, y que la gente le encanta ir a caminar. Boulevard. Sí. Queda en el norte del Valle y hace parte del paisaje cultural con caldas, quindío y zaralda. Se toma delicioso. ¿Se toma? Es súper interesante. Una bebida, se cultiva. ¿Juarapo? ¿La chicha? ¿Lo tomaste todas las mañanas? El café. Ah, yo estaba pensando en aguardiente. Bueno, eh, ay, ahorita degustamos esta cosa. O rajada. No, de tomada. ¿Champú? Sí. No. Ay, no. Ay, perdón. Perdón, es que le di maíz, perdón. Eso con roncito te digo. Ay, sí, anda me da ese. Es dulce. Dulce. ¿Nos caracterizamos por eso? ¿Manjar blanco? No. El aguardiente también sale esto. La carne de azúcar. Muy bien. Eso que se llama aguardiente, eso no todos lo saben. Ay, qué delicia. Nos podríamos comer una tonelada de esa vaina tú y yo juntos. Vamos. Vamos a entrar a la ronda de fuego. Aquí tiene que ser más rápido. ¿Listo? Tenemos exactamente 30 segundos y lo que más puedan avivinar. ¿Qué edad del centro de Cali es ícono de cultura? ¿Dónde se hacen obras? ¿Dónde ves obras? La tertulia. ¿El museo de arte de la tertulia, no? ¿Se hacen obras? ¿El teatro de Isaac? No. ¿El otro? El teatro de Buenaventura. El rito de Buenaventura. Ay, Dios mío. Es ese que es grande, que tiene los brazos abiertos. ¿Listo, ve? Sí, ese. Está al lado del río. ¿Qué es? Que todo el mundo visita. ¡El gato de la! Ay, lo que comemos ahora que me encanta y a bien un montón. ¿Chuchulo? No, la otra. Chicharrón, maranita. ¡Semanas! ¡Sí! La última. Dulce, típico del Valle. ¿Más al blanco? No, al otro, que es blanco. La gelatina. ¡Bien tiempo! ¡Muy bien! ¡Uy, Dios mío! Muy bien. Ay, sudamos bastante. Rica gelatina. Si ve, buena y atractiva. Yo creo que ganaste tú. Yo despaché ahí en alguna. Ganámoslo tú. Bueno, eso me gusta, pero no podemos compartir el premio. Ganámoslo tú o gana usted. Camelón. Ah, oye. ¿Qué pasa? Un regalo. Bueno, esto es una marca de los amigos que se llaman Tansky y me encantan y te mandan. Muchísimas gracias. Y que se lo ponga. Chévere. Pero mírala bien. ¡Opa! ¡Valle caucanísimo! Me encanta. ¿Te gusta? Lo llevas en la sangre. Y en el corazón. Y en el corazón, porque vaya, estamos. Recordemos a la gente cómo te seguimos en redes sociales. ¿Nos siguen en Secretaría Turismo Valle? Pero hiciste trampa, pero está bien. Muchachas, otro día. Ah, me tenía que ver. Secretaría Turismo Valle en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Perfecto. ¿Y qué tal si vamos a ganar del mundo? Sí, sí, sí. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!